es un placer saludarles es una bendición estar aquí con ustedes y poder compartir un mensaje de bendición a todos los que nos escuchan les damos una cordial bienvenida gracias por acompañarnos gracias por estar atentos al programa y aquí estamos ya transmitiendo en esta hora quisiera compartir un pensamiento en el libro o menos evangélicos página 319 si es su primera vez aquí con nosotros ya sea en la 990 aquí en el metroplex de Dallas, Texas pues bienvenido mi nombre es Miguel Martín y este es su programa la verdad profética estudiamos profecía, condensamos, resumimos, vamos al meollo del asunto profético cuando se trata del pueblo de Dios y los eventos mundiales si usted por primera vez nos está escuchando a través de radio en línea, laverdadprofetica.com pues bienvenidos, bienvenidos, será un placer saber de ustedes comuníquense con nosotros y háganos saber de cuánta bendición es este programa para ustedes así que un saludo a los de cerca y a los de lejos leemos entonces sobre los evangélicos página 319 dice lo siguiente Obreros evangélicos página 319 dice así La severa espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza en el cielo nuestros predicadores más jóvenes que ocupan puestos menos importantes deben hacer esfuerzos decididos deben hacer esfuerzos decididos para ir a la luz para ir a la luz para acabar, profundizar, investigar siempre más hondo el pozo en la mina de la verdad así que es importante queridos hermanos de que nosotros podamos evitar causar tristeza en el cielo por nuestra ceguera y cómo se evita la ceguera espiritual a través de un esfuerzo es un esfuerzo decidido de ir cada vez más a la luz a la palabra cavar y profundizar las escrituras más hondo el pozo de la mina de la verdad lamentablemente dice la reprensión del señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino a fin de que la gente no reciba luz más clara quiere decir que va a haber gente que va a querer obstruir le va a decir no escuche eso no es importante no es necesario usted todo lo que necesita es a Jesús y su gracia y usted va a estar bien es cierto necesitamos la gracia necesitamos el amor la cruz el lugar santísimo su intercesión pero ¿por qué ha dejado él tanta palabra profética? ¿para perder el tiempo? ¿para cubrir un espacio en las escrituras? no, 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 no tienen un objetivo es iluminarnos iluminarnos así que ojalá que usted y yo evitemos la reprensión evitemos la ceguera espiritual y podamos ir cada vez más profundo en la mina de la verdad con esto solamente vamos a orar querido Dios en el nombre de Cristo Jesús imploramos por tu santo espíritu imploramos comprensión de tu santa palabra y que en esta hora puedas continuar bendiciéndonos en esta tarde puedas alcanzar a tu pueblo en el trabajo en el hogar debajo de un árbol allá en un parque en un lago en el mar donde quiera esté tu pueblo escuchando Señor bendícelos bendice a mis hermanas a los jóvenes a niños que nos escuchan Señor gracias por estas personas interesadas por su salvación por recibir luz y compartirla somos llamados a ser la luz del mundo y nadie que no tenga Jesús y su palabra podrá alguna vez ser luz del mundo bendito Dios gracias por ayudarnos a entender la palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén El tema de hoy es una continuidad es una continuidad a lo que hemos venido analizando sobre Estados Unidos en profecía el tema anterior básicamente era la parte 1 Estados Unidos y la constitución si la constitución de los Estados Unidos tiene un papel importantísimo en la profecía de manera clara decíamos que muchos creen que la ley dominical viene porque el Papa la va a dictar otros creen que la ley dominical viene porque alguien va a sugerir fuera de este país que se haga una ley mundial y así unos creen una cosa y otra cosa al final solamente sirven estos temas para alarmar y no educar al pueblo de Dios estamos en el afán en el trabajo en la misión de educar no de asustar no de alarmar y claramente en el estudio anterior vimos la importancia de la constitución el papel que juega la constitución de los Estados Unidos para la consumación o la realización de estos eventos que se avecinan aquellos que nos están acompañando con las escrituras pueden tomar notas pueden subrayar hemos estado analizando Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 dice que viene esta bestia de dos cuernos después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero más hablaba como un dragón preguntábamos y volvemos a preguntar ¿qué es lo que va a decir? este país ha pasado de ser un cordero Estados Unidos una nación cristiana cordero a un dragón un espíritu una actitud actos completamente del dragón el dragón no es otra cosa que Satanás ¿cómo es que una nación que era totalmente cristiana con bases bíblicas ahora toma otra posición y deja de ser cordero y se vuelve un dragón? respuesta vimos que es a través de lo que ocurra con la constitución luego en Apocalipsis capítulo 13 vimos en el versículo 15 subrayen hemos estado diciendo esto y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia o sea Estados Unidos la bestia de dos cuernos y el falso profeta vienen y realizan realizan hacen una imagen de lo que fue el catolicismo en la edad media de lo que fue la bestia con lo pardo y esa cabeza que había sido herida y sanó ese sistema que implementó durante la edad media viene Estados Unidos la bestia de dos cuernos y el falso profeta y hacen una imagen pero muchos analizan de que hacen una imagen lo que quiero recalcar es y le fue dado dice versículo 15 que dice espíritu a la imagen de la bestia para qué para qué ahí dice para que la imagen de la bestia hable que es lo que va a hacer que esta imagen este sistema nuevo que van a traer o implementar que es que hace que hable que es lo que hace que lo implementen con éxito respuesta la constitución de este país lo vimos en el tema anterior luego otro punto que analizamos fue apocalipsis 13 versículos 16 y hacía que a todos pequeños grandes y ricos pobres libres ciervos se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes mucha gente y ayer y en el tema anterior explicaba mucha gente piensa que porque esté fuera de la ciudad o que esté debajo de una piedra ya sea dentro de este país o fuera de este país van a poder evitar la ley dominical van a poder evitar ser alcanzados tarde que temprano error grandísimo grandísimo la clave para lo que viene no es donde usted viva es si usted está sellado de acuerdo a apocalipsis 7 del 1 al 4 si usted no está sellado si usted no está entre el remanente protegido por Dios usted podría estar debajo de 3, 7, 10 metros bajo tierra allá en Chiapas allá en China allá en en Caracas allá por Venezuela o allá en una isla del Caribe como Santo Domingo o tal vez Haití porque allá no van y buscan allá hay mucha pobreza entonces muchos dicen vámonos para allá allá no le van a poner importancia así que nos vamos a esconder en una cueva y estamos libres de lo que estos desobedientes van a enfrentar no, 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 no esté usted aquí o fuera de este país esté en una ciudad o fuera de la ciudad al final lo que va a importar es si usted está sellado pero venimos a hacer la pregunta ¿qué es lo que hace que muchos reciban una señal? ¿cómo es que tanto ricos como pobres? por ejemplo hoy día hoy día traen un sistema socialista un sistema comunista un sistema que beneficia entre comillas al pueblo al pueblo común a la sociedad todos lo aceptan todos lo aceptan todos ceden a ello más si aparenta ser un beneficio los únicos que tienen opción hasta hoy de decir qué quieren o qué no quieren qué aceptan o qué no aceptan son los ricos los millonarios los millonarios gente de alta sociedad aquellos que utilizan bien sus elecciones hoy día ellos deciden qué hacer o qué no hacer qué aceptar o qué no aceptar qué les gobierna o qué no les gobierna es más ellos ponen los gobiernos que ellos quieren que gobiernen pero noten que apocalipsis 13 versículos 16 dice que este sistema que viene verso 16 hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres eso es bien claro ricos y pobres libres y siervos por ejemplo yo no sé si usted había analizado pero nuestra nación es una nación capitalista Inglaterra es capitalista México es capitalista Guatemala es capitalista El Salvador es capitalista el concepto del capitalismo es que básicamente hay democracia usted hace como usted quiera ya sea en los negocios en la religión en sus comportamientos en su estatus de vida usted lo elige ahí entrarían los ricos pero los pobres hablando de una manera geográfica y mundial bien podría entrar aquellos países totalitarios comunistas socialistas donde hay una sola manera de pensar y quien se salga de eso pues mueren o son destruidos o desaparecen o etcétera etcétera esta gente en su mayoría siempre está muriéndose de hambre está muriéndose de hambre tienen un sistema donde no hay trabajo donde está en una situación increíble pero la mayoría de los países ricos o capitalistas básicamente son países subdesarrollados o desarrollados pero luego tenemos el otro concepto de libres y siervos viene a lo mismo países donde son democráticos allí hacen lo que quieren libres pero luego están los países por decir siervos países que están sometidos a sistemas aunque piensen diferente aunque quieran diferente no pueden se salen de ese sistema y les llega la muerte y hay varios de esos países que hoy vemos en Sudamérica lo vemos allá en Asia lo vemos allá en Europa del Este existen todavía y están porque de otra manera la Biblia no dijese que tanto ricos como pobres y como libres y siervos van a ser obligados a que se pongan una marca en su mano derecha o en sus frentes la pregunta es esta ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a detonar? y va a traer que esto ocurra ¿quién va a abanderar este sistema que va a obligar tanto a países subdesarrollados y bien desarrollados como a países tercermundistas socialistas extremadamente pobres y esclavos a sistemas que no han funcionado sistemas no funcionales ¿qué es lo que va a hacer que todos tanto países capitalistas como países no capitalistas socialistas comunistas totalitarios ambos dicen está bien vamos a ceder hasta este momento no hay un sistema que controle el mundo de esa manera estamos divididos pero viene pregunta ¿quién va a empezar a realizarlo? y solamente mencionar que los ricos y los pobres claro tienen una aplicación en cada país hay ricos y hay pobres pero la misma idea que les decía están los países ricos y están los países pobres y están los individuos ricos en ese país y los individuos ricos de ese país ya sea que lo vea en el país o lo vea geográficamente en el mundo lo que quiere decir es de que a esa altura de la profecía y de los eventos mundiales los individuos no van a poder elegir por sí mismos algo va a imponerles un sistema o se someten o se someten pero bendito Dios los fieles van a estar sellados respuesta ¿quién va a detonar esto? el cambio de la constitución de este país la manipulación de la constitución de este país la constitución va a jugar un papel tan importantísimo que es mil veces una vez más más importante que la visita del Papa antes ahora y después ahora queridos hermanos ya sea que usted lo acepte hoy o no ya sea que usted lo entienda hoy o no si lo que estoy diciendo es cierto va a ocurrir y si lo que estoy diciendo no es cierto no va a ocurrir pero un punto más Apocalipsis 13 versículos 17 saber si es cierto o falso eso lo determina usted y cómo lo puede hacer no es ir a preguntándole a su pastor o a su anciano o a su maestro es ir de rodillas con las escrituras a ver qué dicen las escrituras con respecto a estos temas es la única manera en que usted podrá decir esto es cierto o es falso pero si usted es de los que siempre se chupa se traga se lame todo lo que le dan tarde que temprano usted va a estar comiendo lo que no es palabra de Dios usted tiene que formar el hábito como los de los verianos según hechos los verianos dicen que cada día investigaban lo que Pablo les enseñaba con las escrituras y estoy por compartirles un punto hermanos como yo decía ayer ¿cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes tienen un conocimiento sensato completo básico de la constitución de los Estados Unidos? ¿cuántos de ustedes le han dado importancia al papel que juega la institución o perdón dicho la constitución de este país en los eventos mundiales? ¿cuántos? y la verdad hermanos es que si hacemos una encuesta alguien platicaba con algunos recientemente antes del programa y me decían hermano gracias por esos temas por primera vez me pongo a pensar de la importancia de la constitución yo ni siquiera sabía que era eso yo ni siquiera sabía que eso tenía un papel importante en el cumplimiento de las profecías pero ahí nos tiene Satanás bien quietecitos cómodos oyendo cualquier cosa menos lo que hay que estudiar si querido hermano algunos de ustedes se están molestando por lo que estoy diciendo ¿por qué? porque hecha por tierra lo que muchos nos han viniendo viniendo diciendo por décadas y que no se han cumplido y sin embargo lo que sí dice la inspiración no le ponemos atención última pregunta primera Apocalipsis 13 versículos 17 y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre ¿qué es lo que va a permitir que todos tengan que ceder a este sistema de no poder comprar ni vender? no se va a poder realizar ninguna transacción a menos que esto ocurra y queridos hermanos todo esto tiene una un origen un génesis en este país todos ustedes y yo sabemos del mercado libre ese término es una espada de dos filos es para bien y es para mal pero al final tiene otro propósito no solo tiene un origen en este país y que se ha ido esparciendo el concepto a nivel mundial sino que es una de las cosas que se ha venido planteando se ha venido poniendo como base para lo que va a venir a controlar a la humanidad un nuevo sistema basado en que en un cambio en la constitución de este país muy bien voy a leerles básicamente lo que debe usted comprender sobre la importancia de la constitución porque es tan importante conflicto en los siglos 339 dice la inspiración después de varios meses de vida errante y llegó al fin a orillas de la bahía de Narangacé donde echó los cimientos del primer estado en los tiempos modernos que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa el principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia ojo y oído hermanos su pequeño estado Rhode Island vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental la libertad civil y religiosa llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos de Norteamérica en el antiguo documento hablando de la constitución de Estados Unidos que nuestros antepasados pidieron como su carta de derechos la declaración de independencia declaraba lo siguiente sosteremos como evidentes estas verdades a saber que todos los hombres han sido creados iguales que han sido investidos por su creador con ciertos derechos inaleneables que entre estos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad y la constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia no se exigirá examen algún religioso como calificación para obtener un puesto político de confianza en los Estados Unidos el Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella los que formularon la constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se haga por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables no se necesitaba reventar para establecer esta verdad pues la pues la sentimos en nuestro mismo corazón este es un principio innato que nada puede desarraigar esto un documento de del Congreso de Estados Unidos serie número 200 documento número 271 pero cuál va a ser el problema grave de lo que viene 495 el conflicto de los siglos dice así los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada subrayen hermanos conflicto de los siglos 495 libro rojo libro antiguo aquí está la clave de todo lo que he estado diciendo el hablar de la nación son los actos noten no es el papa no es el presidente el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales y judiciales repito el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncian claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia o la bestia primera indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado y todos sabemos que ese es el domingo pero la clave aquí hermanos está en que dice que el hablar de la nación como dragón está en lo que haga a través de sus autoridades legislativas y judiciales allí está el punto ahora que es lo que va a promover esto 4.95 dice así los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados la intolerancia y la persecución la constitución garantiza que el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella eso lo debe de saber usted pero como conocer que tiene cinco dedos en la mano si algo se está promoviendo desde los legisladores y autoridades judiciales desde el congreso desde la cámara de representantes que muevan un poquitito la constitución señal que vamos al cambio predicho dice la inspiración hermanos la constitución garantiza que el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el ejercicio libre de ella y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los estados unidos ahora aquí está la clave sólo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo así que sólo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso ¿entendieron hermanos? está claramente diciendo que es el cambio de la constitución es la manipulación de la constitución lo que va a hacer que esto pueda producirse ahora queridos hermanos quiero introducirles a un concepto que para la mayoría voy a decir el 99.9 es completamente nuevo y es el punto de el concepto de un documento viviente de una constitución viviente hay dos conceptos aquí el primero es el concepto del originalismo esto es una posición ortodoxa es una posición basada en que hay que depender de la constitución tal y como se escribió por nuestros padres que establecieron la constitución en este país ¿cómo se llama esa teoría? el originalismo pero recientemente se ha introducido el concepto de la constitución viviente y les leo lo siguiente en wikipedia wikipedia pueden poner constitución viviente y miren lo que dice básicamente les doy la idea para que entendamos lo que lea de que la constitución viviente es la puerta que se está abriendo para manipular cambiar o darle otra interpretación a lo que originalmente dice la constitución y dice así en el derecho de los estados unidos la constitución viviente es una teoría de interpretación constitucional según la cual la constitución es hasta cierto punto dinámica o sea progresiva se mueve se transforma a diferencia de su teoría opuesta el originalismo la teoría de la constitución viviente plantea que el documento inicial que es la constitución se mantiene independiente de quienes lo redactaron y ratificaron y se desenvuelve en una sociedad ojo y ojo esto en una sociedad evolutiva sus proponentes los que están proponiendo la constitución viviente esos esto digo yo estos son los enemigos no sólo de dios de la nación de la iglesia de la verdad estos son los agentes que están promoviendo el cambio a lo que la profecía dice cierro paréntesis sus proponentes proponentes sostienen que los progresos sociales deben tenerse en cuenta al momento de interpretar las frases claves de la constitución dentro de esta doctrina hay una variedad de teorías que pueden generalmente resumirse en dos noten lo que promueve la constitución viviente número uno pragmatismo según el cual es inaceptable interpretar la constitución en base a puntos de vistas antiguos esa posición es enemiga de dios de eeuu de los ciudadanos de este país de la fe de la verdad de la religión de la libertad y sin embargo la mayoría acepta que el pragmatismo según es aceptar que la interpretación de la constitución está basada en no puede basarse en puntos de vista antiguos se los voy a poner de esta manera los que están promoviendo aquí en eeuu una constitución viviente son los que están por debajo cambiando manipulando proponiendo buscando la forma de que en el congreso entre los jueces entre la casa representantes entre los ejecutivos entre los legislativos se vayan consumiendo metiendo esta idea de que la constitución no puede estar basada en en palabras viejas antiguas ortodoxas sino que tiene que ser evolutiva tiene que ser progresiva tiene que ser basado en que la sociedad va cambiando por lo tanto la constitución debe de volverse a interpretar de una manera moderna es como aquellos que dicen no 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 los escritos de la biblia no pueden aplicarse tal y como están escritos porque la sociedad ha evolucionado o como aquellos que dicen que no puede no puede creerse o sostenerse el espíritu la profecía los escritos de Helena de White los escritos de la profeta que no pueden sostenerse tal y como los escribió antiguamente porque estamos en una sociedad moderna en un concepto moderno en una iglesia moderna y por lo tanto también tenemos que ser evolutivos y no ser tan ortodoxos tan antiguos anticuados como lo fue Helena de White como lo fue la biblia como lo fue Jeremías como lo fue Moisés como lo fue Lutero o en el contexto del tema de hoy como lo fueron los padres que establecieron la constitución de esta nación ¿está entendiendo querido hermano? ¿cuándo? si uno de ustedes me es honesto dígame ¿cuándo fue la última vez que usted estudió algo semejante? mire no es que yo quiera ofenderles ni es mi intención hacerlo sentir mal pero la verdad es que el Papa va a ser su proyecto sus planes va a promover su influencia como cualquier otra entidad que lo hemos explicado en estos programas y si no me entiende vaya a nuestra página laverdadprofetica.com y ve allá en la sección de YouTube nuestros videos la serie donde hemos venido explicando el cómo debemos entender el papel del papado en estas profecías él no es ni será el actor final de estos eventos pero los actores finales los hemos descuidado no los hemos estudiado ni los estamos entendiendo quienes son Estados Unidos la bestia de dos cuernas quien más la ve el falso profeta el espiritismo los líderes protestantes de las iglesias principales de este país y como base de todo lo que alguna vez podría permitir el cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 18 es la constitución el cambio una nueva interpretación la manipulación de la misma es lo que va a traer el cambio lea en conflicto los siglos 495 ay 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 el tiempo el tiempo el tiempo se nos ha ido hombre mis hermanos solamente les tengo una preguntita una preguntita cuando fue la última vez que usted estudió lo que es la constitución usted sabe lo que la constitución dice a favor de la libertad religiosa pero sinceramente lo leyó lo entiende cuando ha escuchado un tema un sermón como lo presenta el conflicto de los siglos desde nuestros púlpitos la importancia de entender y de mantener la constitución que alguna vez fue establecido en este país dirigida iluminada inspirada por Dios porque creen que la odia tanto Satanás lamentablemente la profecía dice es que va a cambiar por lo tanto nuestros ojos deben de estar en lo que dicen de la constitución este nuevo concepto de la constitución viviente va en contra de la posición que usted y yo debemos de tener una constitución basada en la teoría del originalismo del génesis de la interpretación original una vez nos movamos de ello es como movernos de un escrito está de la biblia tal y como dice es como movernos de un escrito está en el espíritu de la profecía tal y como dice tres cosas tenemos que tener como sagrados aquellos que queremos que dure un poco más la libertad religiosa para poder predicar el evangelio número uno mantener la biblia tal y como está escrita número dos mantener los escritos del espíritu profecía tal y como están escritos número tres pelear orar estar a favor a que se mantenga la posición original de la constitución de este país una vez cambian esas tres cosas vamos a la muerte a la tumba a la destrucción les invito hermanos hable inglés o no hable inglés sea o no sea una persona con un estatus legal en este país su deber es tener un conocimiento sensato claro de estas cosas primero consígase un documento con la constitución aprendaselo de memoria estúdielo y pregúntese que tiene que ver esto con el plan profético número dos aférrese a esos puntos de la constitución que garantizan nuestra libertad religiosa y punto número tres una vez haga eso haga las conexiones con la profecía punto número cuatro entonces sí investigue qué es ese concepto de la constitución viviente de la constitución evolutiva de la constitución progresista esos conceptos son satánicos son antibíblicos y van en contra de la voluntad de Dios si no lo sabía sépalo hoy sépalo hoy otra de las teorías que está dentro de la constitución viviente dice Wikipedia está el pragmatismo y ahora está la intención esto es sostiene que los autores de la constitución la redactaron deliberadamente en términos flexibles ahí está el peligro en términos flexibles para crear un documento dinámico y viviente hermanos el tiempo se me ha terminado tengo básicamente dos minutos dos minutos dos minutos para cerrar voy a continuar con estas presentaciones así que agradezco que nos esté acompañando por favor pase la voz puede visitar nuestra página escuchar nuestra radio ver nuestros videos escuchar muchos más temas de esta índole de esta importancia en laverdadprofetica.com comuníquese con nosotros y también queremos hacerle una invitación necesitamos su apoyo sus oraciones amén necesitamos sus palabras de aliento aleluya y necesitamos su apoyo económico bendito Dios agradecemos el apoyo para poder tener más fondos y poder lograr una una presentación con mucho más tiempo y poder continuar en esta estación ya que esto tiene sus limitaciones como también sus ventajas y quienes hacen el programa ustedes así que sus oraciones sus palabras de aliento sus agradecimientos y también su apoyo es muy muy apreciado por nosotros les dejo por esta cita si alguien quiere comunicarse tengo un minuto más 214 205 5904 214 205 5904 háganos saber de dónde nos escucha de qué estado de qué ciudad de qué país y gracias gracias por el apoyo y las oraciones concluyendo concluyendo dice la inspiración en el libro de comentario bíblico comentario bíblico tomo 7a dice lo siguiente y debe de mantenerlo en mente porque de otra manera nos desviamos del objetivo de estas profecías y dice así comentario bíblico adventista página 986 comentario bíblico adventista tomo 7a dice así aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de los estados unidos en apocalipsis 13 versículos 11 en adelante y los cuernos semejantes a los de un cordero emblemas de inocencia y nacedumbre representan bien el carácter de nuestro gobierno como se expresa en sus dos principios fundamentales republicanismo y protestantismo sin embargo la profecía representa el protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero pero que habla como dragón ojo y oído y con esto los dejo ya estamos empezando a oír la voz del dragón ya estamos empezando ¿qué? a oír la voz del dragón ¿ustedes creen que ha sido casualidad esos cambios que han estado promoviendo últimamente basado en la constitución con respecto al matrimonio? ojo y oído hermanos profecía está por cumplirse que se nos los bendiga me despido con una oración gracias por acompañarnos querido Dios gracias gracias padre por habernos acompañado hasta aquí imploro señor que tu buen espíritu pueda descender y nos pueda guiar a través de estas verdades importantes para nuestra salvación me dicen nuestros hermanos que nos escucharon que pasen la voz y comparten estas verdades señor tan importantes en tiempos en que vivimos haznos libres haznos darle importancia a tu palabra a los escritos inspirados y a la constitución que tu inspiraste en este país para poder proclamar en libertad tu mensaje venga tu reino y se echa tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús amén amén muy bien será hasta la próxima fue un placer bendiciones recuerden gracias gracias y